RIN es una compañía muy joven, es una compañía nacida en California en 2011 después les voy a contar un poquitito bien cómo fue creciendo hasta que llegamos a México en la cual nuestra misión, la misión de la compañía es ayudar a reducir los robos, los crímenes en las comunidades obviamente que no son todas las comunidades iguales, son las mismas comunidades en Estados Unidos, en Europa o en Latinoamérica y dentro de Latinoamérica diferentes países, pero esa es nuestra misión, nuestra única misión, nuestro producto Los sistemas de seguridad tradicionales te avisan después de que alguien ha entrado en tu casa pero, ¿y si se pudiera prevenir un robo antes de que suceda? El video Timbre RIN hace exactamente eso ¿Hola? Estoy ofreciendo podar los árboles Lo siento, no podemos atenderles, estamos bañando a los niños RIN te permite ver y hablar con quien esté en tu puerta desde cualquier sitio y la detección avanzada de movimiento de RIN te avisa cuando hay actividad en tu propiedad ayudando a prevenir los robos antes de que sucedan Disponible en RIN.com y tiendas autorizadas El RIN 1 es Wi-Fi, tiene video 720, una visión de 180 grados, audio de dos días, lo que estamos hablando sensor de movimiento y visión nocturna la opción de Live View, que es lo que hice yo de pronto poner en cualquier momento porque esto era una funcionalidad que no estaba antes la gente decía, no quiero solo cuando alguien se acerca o me toca el timbre sino quiero ver en cualquier momento, que es lo que él hablaba, que está pasando, escuché un ruido entonces uno tiene la opción de Live View y en cualquier momento uno puede ver qué está sucediendo en la puerta de la casa grabación en la nube, que es opcional, uno si quiere, todo puede quedar registrado en la nube desde ahí se puede compartir las redes sociales, por correo, por whatsapp y lo interesante que lo que hace es que esto no necesita ni cableado, no necesita cableado, no necesita DDR no necesita ningún tipo de hardware para tener un registro de lo que está sucediendo se puede compartir con n cantidad de usuarios, o sea, yo soy el administrador y le puedo dar a todos ustedes acceso todos podemos responder la puerta, todos podemos ver qué está pasando y en una familia todos estaríamos al tanto de lo que está pasando, quién entró, quién salió si a quién entraron los chicos, si alguien se aproximó, las alertas entonces estos que estoy contando están en todos los productos, son features que se repiten en cada uno de los productos yo los puedo customizar y puedo personalizar y decir, bueno, recibir alertas de tal hora a tal hora porque hay gente que está entrando permanentemente y no quiero estar recibiendo una alerta permanentemente pero la noche sí me interesa si alguien se acerca demasiado a mi casa son opciones que están desde la aplicación el timbre trabaja tanto a batería, tiene una batería de litio incorporada como con los cablecitos que salen del timbre actual uno saca el timbre que tiene en la puerta de su casa y pone RIN por eso cuando hablaba del comienzo de reinvención del timbre porque realmente es un timbre, o sea, con muchos elementos de seguridad y acá está la protección de compra, que esto es muy importante porque RIN decidió también extenderlo en Latinoamérica esto indica que si una persona compra RIN y alguien se lo roba se lo roban o lo vandalizan y se lo rompen RIN directamente le repone la unidad sin costo entonces, la persona, vamos a decir, que compra el timbre obviamente si compra un timbre de seguridad es porque no está en un lugar seguro y por X razón alguien se lo roba se comunica con RIN, con un reporte policial y ciertos datos RIN le envía una unidad de reposición y el RIN el dispositivo denunciado por medio del MACADREZ queda inutilizado o sea, se pone en un blacklist y el productor se nos sirve más o sea, que el valor de reventa es nulo para el mercado negro o sea, tan pronto el productor es denunciado como robado el producto queda fuera de servicio eso también está disponible en Latinoamérica la cámara perdón, la conectividad es Wi-Fi es Wi-Fi es Wi-Fi, totalmente Wi-Fi ok y esto, ¿qué es esto? CHILE y CHILE PRO que son estos ¿qué es lo que sucede? uno a veces, si no tiene el timbre o no lo conecta con el timbre de su casa claro, le va a sonar el timbre pero no le va a sonar en va a sonar solo en los teléfonos entonces lo que hizo RIN es una campanilla que es Wi-Fi se enchufa en cualquier toma corriente y cuando alguien toca el timbre además de sonar en los teléfonos suena en la campanilla lo que fuimos viendo en el tiempo es que había había usuarios que, ¿qué pasaba? tenían el timbre obviamente del lado de afuera y a veces no les llegaba la señal de internet y esa es una problemática la cosa es uno el router lo tiene en la otra punta de la casa y no llegaba necesariamente hasta la puerta entonces lo que hizo RIN es desarrolló el CHILE PRO que además de hacer campanilla con diferentes melodías lo que tiene es un extender de internet para productos de RIN entonces, de esa manera uno tiene señal en toda la casa ¿no? para los productos de RIN la diferencia entre el 1 y el 2 es que tiene una mejor calidad de video la batería ahora es recargable y extraíble se mejoró la visión nocturna viene con diferentes frentes el lanzamiento va a ser para el noviembre para el noviembre de 2017 y eso es una aplicación la aplicación está disponible para desktop laptop, tablets, celulares con cualquiera de estos sistemas operativos la aplicación y la manejabilidad ¿qué tan amigable es con el usuario? es decir, puede ser un niño o una persona mayor súper amigable realmente también que lo diga yo pero súper amigable creo que no sé si vuelvo a hacer sí, esto es muy amigable es muy intuitiva al principio igual como dices te llega la notificación de todo claro te vas familiarizando te vas personalizando exactamente es el vidador del 2 como les dijo Bruno esta diferencia del otro tiene mayor resolución en la cámara la batería es de litio recargable la batería se extrae del dispositivo se conecta y desde ahí se puede recargar la energía a diferencia del 1 que el 1 se tenía que quitar como tal el videoportero o el videodoro y cargarlo en corriente espero que este es el video ahora lo mismo esto fue con una notificación si nosotros queremos ver este en vivo igual en la misma aplicación dentro de la sección donde está el video de orden activamos la vista en vivo esa tarda siempre un poco más y ahorita se va a conectar para ver lo que estamos haciendo en tiempo real como pueden ver ahí está perdón me conecté a otro estoy en otro aquí está la vista en vivo sin necesidad de que nos toquen el timbre nosotros podemos ver en cualquier momento lo que está ocurriendo en nuestra casa o en la zona donde queramos poner este video aquí está la vista en vivo igual podemos hablar ahorita pues las cercanías de interferencia no hay un delay pero la idea es esa que estamos lejos en cualquier parte estamos en la playa o de vacaciones y podemos ver o visualizar lo que está pasando con la playa